Los adultos Si usted fuera mi mamá yo no le pidiera nada Me conformara con lo que usted tuviera Con la comida Me conformara también Con lo que usted ha luchado por los otros Y la coquita Y vos que tiene que hacer tu mamá Una pizza No le digo pues Ahí vean si cambiamos Ahí vean y cambiamos Una pizza Pizzas La darling me está yendo cosas hermosas Cosas bonitas Y vos me salís con unas pizzas Tengo que ir a cara sucia Comprarla a pagar pasajes Es al revés la cosa Si ella quiere pizza Que ella la vaya a comprar Que trabaje va Vaya ve me llega darling No si Se puede responder Si yo quiero No No estamos bien Pero bueno ni modo Primo Primo vengase para acá A ver Mejor traigo la cama Para ti Para ver que diga No vamos a ver No si usted va a cocinar ¿Quieres aprender a cocinar? ¿Vos podes? Un huevo un poquito Un huevo un poquito me refiero Un huevo un poquito me refiero A ver primero Porque tengo que conseguir el tomate Repollo Y la papa Vaya ¿Quién quiere cocinar para los pastelitos? ¡Yo! Vaya si la agarra Yo también Si la agarra el curso Son por ellos Diarrea niña No lo vamos a pulsar No lo vamos a quedar viendo Poco a poco van a ir aprendiendo Vamos a quedar arriba Ya dicen Ya dicen Pacha gracias a Dios Ya no van a pedir comida Solo del baño Solo del baño Solo del baño Magli más caro Mateo te están discriminando Mira ¿Por qué? El solo en el baño pasa ¿Por qué Mateo? No Yo no A ver Mateo ¿Cómo vas a la escuela vos? Mami quiere ir con compadre en la escuela ¿Cómo vas a la escuela? ¿Cómo compadre? No es que con otros besitos Compadre quiere ir al baño ¿Y qué es eso? Ay que Pues está bien ¿no? Que vaya con amiguitos Que lo cuiden Ajá pero Solo en el baño que va a pasar Para no recibir clases va Mateo Yo aquí voy al baño Mateo para no recibir clases va Ay ya ves Uno dejo al baño Y de ahí pasan 5 minutos para otra vez al baño Y cuando viene aquí vamos Casi de madrugada viene de aquí a Mateo A las 7 De las 7 están acá No De las 7 mentira A las 7 ya estoy roncando Yo ya todavía Que te levanta a las 8 No A las 7 A las 7 Y ya a las 7 y media yo me levanté Se que es de madrugadores va De que vos con Andy te vas a venir a dormir Ay no Que ahora no ha venido a Aaron Mira te voy a contar Yo hoy lo voy a contar verdad De Santi y Mateo Teo, ¿por qué estás que acabo de ver esa cosa azul? ¿Qué han hecho? No, no lo voy a decir. Vamos a ir para allá, voy a ver. Ahí, cuando estaba lloviendo, fue un día que no fui a la escuela. Estaba lloviendo. Ella dijo, ya estaba ahí. Sí, pero yo no lo vi. Pero yo estaba viendo. Entonces, ellos estaban en la hamaca, estaba este, este. Ay, el que estaba en el columpio. Estaban con esas cosas ahí en la hamaca. Yo dije, y esas cosas que son. Cuando voy viendo la guina de este y de este, dije, Santi y Mateo. Después iban levantando y este quizás se quitaron eso porque quizás estaban jugando. Supuestamente ellos nos mojaban y cuando vi todo, empapado. Después Mateo se vino para acá y como es así, donde estaba él, estaba ahí. Y entonces los dos se fueron ahí a meter en el mismo volado. Y Mateo ahí bien triste. Espérate, ¿pero lo tenían arriba o estaban así como está ahí la cosa ahí? ¿Algo así? También voy a ayudar al hombre. Porque... Ay, voy de tonto. Ay, voy de tonto. Ay, ay, ay. Hay que ayudar porque no les va a gustar que les pase lo mismo ahí. Que no les ayude. Ay, eso. No, si vamos a tener clases aquí, ya vi. Tengo de todo. ¿Qué, qué? No entendí. Pero no se ha ido. ¿Ah? No, ellos dos se traen algo, no sé. Toto y nada. Yo sí, dicen Toto. ¿Quién es Toto? Toto. Toto. Ay, no, no me hagan que tienen novio ustedes, bichitos. Qué barbaridad. Esta y esta. A ver, qué edad. Yo no tengo novio. ¿Y a qué edad? No soy mentira. ¿Al caso tienen edad? Yo también. ¿Al caso? ¡Chimirrin! ¡Chimirrin! ¡Chimirrin, eh! ¿A quién? ¡Chimirrin! ¿A quién? El que quedaba con uno. No, pero ¿para quién? Para ella. ¿Cómo que para vos? No, mami. Ellos me molestan, porque yo no molesto con Toto y la Yendi y aquellas a ver cómo se le dicen. Ustedes no tienen edad, bichitos. Y Emanuel y la Loren para mí, mira. ¿Eh? Esta la está buscando novio. No. Yo también. Él dijo que tenía una novia en el teléfono. El karma allá con mi hija. Mira que era gran anona. Uy, ya la voy a bajar. ¿Ya la vieron? Sí. Yo no. No, pero aquí nadie tiene novio, solo dos. Pero yo no tengo novio. Mira Mateo, dije, mejor me voy. Ya la gran anona, ve. Ay, ya ves que sí. Miren, bichito. Yo lo único que les voy a decir es que ninguno tiene edad para andar buscando novio, oigan. Mira, mejor se fueron los dos. Están para estudiar. Y la otra es demasiado corriente. Bichito es. Es que es va a ser, a mí me tienden, me ayudó aquí, nada, no sé. Está bien, gracias la nona, mira. Muchas gracias por el columpio. No, 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 no. Ya vas a ver quién la llevó. Ah, no, no puedo porque ahí está la cámara. Ya viste. Ahí te voy a captar cuando andes en la noche. No, no, porque me metan a las vacas. A las vacas, ya dijiste. Yo me engañan acá y yo estoy viendo que yo tengo ellos. Mmm, cuando te llamo a hablar, ¿no le quedas claro? Mentira. 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 Mírala, que ella bien. Yo mentira. Cataleya. ¿Qué es? Cataleya. ¿Quién es Cataleya tú? Ay. Mira aquella modelando, a ver. A la pose, pose. Ahora es una de acabártela. ¿Por qué? Porque lo que dijiste es mentira o verdad. Uy, se van a averiguar eso en el cocinando, dijo. No. Vamos a ir cocinando con usted, bichito. Quien es la madre. Mira la otra, a ver. Emanuel. ¿De casualidad no es tu abuela, la Lidia? Emanuel, la Lidia. La mami Lidia, no la abuela. ¡Lorecita! 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 ¡Lorecita, bichito! ¡Lorecita, bichito! ¡Lorecita! ¡Lorecita! Bueno, pues entonces vamos a cocinar. Vamos a hacer... ¿Cómo? ¿Qué dije? ¿Qué hacer? Pastelitos. Pero vamos a ver cuándo. Voy a avisar, ¿ok? No van a estar. ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos! ¡Ay, mi amor! Pues andamos. Comemos. Comemos. ¿No viste? Mira, ¿has visto la caída épica de Santiago? Ay, no te la perdí. Se cayó. Se cayó, pobrecito. Mira. Ella estaba aquí, mira. Ella estaba aquí, mira. Ella estaba aquí, mira. Y pum, cayó así como en sillón. ¿Viste que le tenemos que ayudar a Rinochita? Ya. Ya, anda le burla, mira. ¿Por qué le ayude? ¿Por qué le ayude? ¡Ah, bien bueno! Tengo derecho, conocí. Y la ayudé a la rinochita. Y mi amor, levanté. Hasta vos dijiste. Nunca le tienen que hacer burl. Ay, no. ¿Va a cocinar? Sí, mi mamá cocina. ¡Vámona! ¿Qué va? ¡Vamos! esta es mi vida social mire gente puro niño alrededor mío soy feliz el que me han habido no puede pastel tengo que tener horno tengo que tengo que tener un buen horno no yo no me quiero quemar ya vamos a ver que no inventamos visitamos a ver qué nos inventamos nosotros ya que como mucho no la cocina más otro día porque me tengo que preparar bien ok